Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Juliana Castaño de Holi Cosmetics y hoy te voy a hablar de un producto que amará tu piel. Les hablo de la guancia facial. Este es un producto que ayuda a tonificar el rostro de una manera increíble. Este producto es hecho 100% de piedra de cuarzo rosa, así que vas a poder encontrar algunas variaciones de color y tal vez unas texturas que finalmente no se sienten en la piel. Entre sus beneficios vas a poder encontrar la activación de circulación en el rostro, eliminación de líquidos y reafirmación de la piel. La guancia está diseñada para adaptarse a las partes de tu rodaje. Te recomiendo que lo utilices con un serum facial o con un aceite facial. Te voy a mostrar cómo puedes utilizar cada parte de la guancia. Lo principal que debes saber es que los masajes siempre se van a realizar de manera ascendente al músculo. Algo muy importante es que debes masajear sobre cada zona al menos por 5 veces. Esta parte la puedes utilizar de esta forma. También en la frente. Te recomiendo que utilices tu guancia facial en las noches. Ayuda a desinflamar el rostro. Si te encantó este producto lo vas a poder encontrar en nuestra página web. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para tener siempre información de nuestros productos.